Esa bella y hermosa época en que empezamos a caminar, sí, a dar nuestros primeros pasos, pasos que, aunque inseguros, en esa época los disfrutamos por igual. Esa experiencia tan y tan bella es más ingenua y bella porque ahí vamos formando el espíritu, ese espíritu de lucha contra la adversidad de la vida. Por eso, nuestra niñez es un factor preponderante en nuestro desarrollo emocional que marcará nuestro destino terrenal. La niñez debemos cuidarla, pero con un esmero maravilloso, con un esmero fuerte y decidido para que la niñez actual pueda enfrentar tantos y tantos desafíos. Les estamos legando un mundo tan y tan podrido a los niños que muchas veces tiemblo al pensar porque ellos son tan ingenuos y confían tanto en nosotros, sus padres, ampliamente y sin par. Como los niños no pueden analizar de la misma manera que nosotros, eso los convierte en víctimas, en víctimas de nuestra inconsciencia en un todo. Sí, los niños ya han empezado a sufrir por nuestros errores. Sí, ya están sufriendo nuestros errores, errores que se inician en la violencia, violencia que se inicia muchas veces en el hogar mediante la televisión. Sí, los niños están siendo bombardeados con los programas de violencia, violencia televisada a diario, que va envenenando poco a poco las almas de nuestros niños y destruyendo su incipiente formación. Sí, nuestros niños están abocados a sufrir fuertemente nuestros errores, desde la contaminación por el cigarrillo hasta las bombas nucleares y de hidrógeno. Y qué pena, pobre del futuro de nuestros niños. Si no tomamos una gran decisión, nuestros niños no llegarán a vivir 50 años porque la tuberculosis, el SIDA y el cáncer y la contaminación ambiental se encargará de exterminarlos a raudal. Otro gran enemigo de esta generación, de esta generación de niños, son las guerras constantes que de una u otra manera nosotros estamos en complicidad. Sí, el egoísmo de nosotros los adultos va eclipsando el futuro de nuestros niños porque cada día vamos nublándoles su propio destino. Dígoles su hermoso destino si les respetamos realmente su destino. Por eso debemos concientizarnos más los adultos para que podamos forjarle un bello y mejor destino a esos que son nuestros niños.